Bueno, hoy el fin de año en La Cascada, quiere también preparar todo para que el año 2013 entre con buen pie, que entre con mucha alegría, mucha diversión y realmente ha llevado un año muy bonito, lo han hecho genial y también hemos venido aquí a felicitar ya para finalizar el 2012 y dar la entrada al 2013. Buenas noches, Eva, que es el director de La Nueva Cascada. Buenas noches, bienvenido y feliz año nuevo. En un resumen breve, ¿cómo diría que ha sido para La Cascada, para todo el equipo, La Nueva Cascada? ¿Cómo ha sido el 2012, Eva? El 2012 fue con una alegría, con muchos clientes contentos, con muchas historias pequeñas, con detalles, cosas muy, muy bonitas. Yo digo gracias a todo el mundo y a todo el mundo que ayudara a nosotros para que podamos seguir con este negocio en unos tiempos un poco difíciles, como sabemos todos. Pero aquí hacemos con razón, con todo, no es solo un negocio, hacemos todo para que funciona La Nueva Cascada. Gracias. Bueno, ¿qué tienes preparado para esta noche tan especial? Rápidamente. Rápidamente. Claro, hay apretifos para bienvenido a los clientes. Los clientes son amigos de la casa. Son clientes míos de los últimos 14 años. Hay cuatro apretifos, pero es una sorpresa, que no puedo decir ahora. Luego, cavia de río frío, los productos mejor, con una patata confitada y un poco creme fraiche. La primera entrada, una receta de Singapur, un trío de langostinos, un plato muy bonito, los langostinos de Galicia, una calidad mejor, no es posible. Tenemos la suerte, trabajamos con los productos más venos de la costa y de toda España. Cuando termino los langostinos, he puesto un plato con el nombre de mi abuela, Josefina. Voy a ella, tengo recuerdos muy bonitos. Es una tartaleta de carnejo con una crema de bovagante, lonchas de bovagante y un poco de puero frito. Pero no terminamos, seguimos. Un refrescante de mandarina y coco, para todo el mundo, relajará un poco y es posible empezar a bailar. Pero por fin, como siempre, el solomío, pero esta vez el solomío tiene el nombre torneo de rosini con trufa, fogra, reducción de aporto, pomdófinoas y roulada de verduras. Bueno, de postre. El postre, el nombre de postre es Sveño. Sveño para 2013, ilusión que tenemos y el nombre es antes de la doce. Entonces ponemos un reloj que pone de chocolate, que pone antes de la doce, porque el postre servimos antes de la doce. Y claro, a la doce puntual, los uvas. Y ya estamos preparados para entre 2013. Gracias. ¿Tu deseo para 2013? Para finalizar, ¿cuál es tu deseo? Tengo que cerrar los ojos. Salud. Salud, de verdad, salud. Y cariño. Pues feliz 2013 para la nueva cascada, para todos tus clientes y amigos. De verdad, lo habéis hecho fenomenal. Enhorabuena que sea un año tan interrumpible 2013, por lo menos como ha sido el 2012, que lo habéis hecho fantástico. No sé si podráis superar eso, pero yo creo que sí, que siempre nos vaya a sorprender. Sí, tenemos ideas, cosas, proyectos nuevos, pero también gracias a vosotros. Un aplauso. Es una alegría trabajo con vosotros. Gracias.